El llanto es uno de los principales medios con que cuentan los bebés para comunicar sus necesidades. Durante el día, la guagua enfrenta sucesivas necesidades. Las expresa a través del llanto. El adulto responde adecuada y rápidamente y la guagua se calma. Las guaguas lloran por diversas causas. Para calmar el llanto, lo primero que se debe hacer es identificar la necesidad más probable que lo provoca y tratar de satisfacerla. Si la guagua continúa llorando, intenta utilizar alguna de las siguientes técnicas. 1. Envuélvela firmemente en una manta. Para esto, extiende una manta sobre una superficie firme. Luego envuelve firmemente a la guagua con sus brazos extendidos hacia abajo. Las piernas no deben quedar flexionadas ni sus caderas apretadas. Cuida que la manta no roce el mentón del bebé, ya que esto puede gatillar el reflejo de succión. 2. Puedes mecerla rítmicamente poniéndola de lado o de guatita. 3. Puedes usar ruido blanco, parecido a lo que una guagua escucha en el vientre materno. Para esto, puedes hacer shhh cerca del oído del bebé. También puedes usar un secador de pelo o un ventilador. Este tipo de ruido debe ser constante y de una intensidad moderada a fuerte. Estas técnicas son especialmente efectivas si se utilizan desde las primeras semanas de vida. Puedes aplicarlas todas juntas o por separado. Busca lo que resulte mejor para tu guagua. Es importante mantener la calma y nunca zamarrear a un bebé. Si sientes que la situación te sobrepasa, pide ayuda. Existen muchos mitos con respecto al llanto de los bebés. Entre ellos que es bueno dejar llorar a las guaguas para que aprendan a manejar la frustración. Al contrario, consolar su llanto los enseña a manejar esta y otras emociones. No es bueno dejarlos llorar. Las guaguas manipulan con el llanto. Los bebés no manipulan, solo buscan comunicar una necesidad. Una guagua bien criada no llora. Al contrario, lo normal es que las guaguas lloren cuando necesitan algo. Si no lo hace, hay que estar atentos, ya que puede ser un signo de preocupación. Estudios científicos demuestran que las guaguas cuyo llanto es consolado oportunamente tienen un mejor desarrollo cerebral, menos problemas de alimentación y sueño. No se malcría a un bebé por atender y calmar su llanto. Si sientes que puedes perder el control o ya no sabes cómo manejar la situación, pide ayuda a algún familiar o en tu centro de salud. También puedes recibir orientación llamando a Fono Infancia o ingresando a www.crececontigo.cl.